a ver si no salen che con caña para que vean que es otro vídeo este uy papá qué belleza arriba no salen con la caña rubén mirá ahí va Rubén qué grande por dios mirá lo que es eso vamos otra foto aprieto de vuelta ahí va qué belleza por favor qué grande Rubén no sale con la caña Rubén no 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 sale salud muchachos Albertito saludos lechón ¡Saluda, Lechón!